Tras siete meses con coronavirus, Latinoamérica es hoy por hoy la región más afectada por la pandemia, llegando a superar ya los 338 mil casos de muertes. Además, la zona todavía está más concentrada en contener que en superar la COVID-19. Entre el cóctel de razones tenemos un sistema sanitario que no estaba preparado para una crisis así, con alta ocupación hospitalaria que en algunos casos ha llegado al límite de la emergencia y una difícil situación económica de la región más desigual del mundo, que tampoco ha permitido, por ejemplo, aplicar de forma ideal los test de detección de la enfermedad. Pero además de los datos en bruto, hay otras cifras que muestran la complejidad de la problemática en la región, la más contundente de todas. Perú es el país del mundo con la tasa más alta de mortalidad de todo el mundo, con 99,2 decesos por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio global es de 13 y el regional de 53. En una muestra de mejoras paulatinas en algunos sitios, Colombia informó este lunes de 5.147 casos y 153 fallecimientos, la cifra más baja en dos meses y medio tras la apertura de casi todas las actividades comerciales. Sin embargo, no se descarta una segunda ola próximamente. Ecuador ha logrado estabilizar la situación pese a otro pico de contagios a mediados de agosto, cuando el epicentro se trasladó a la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito. A su vez, los restaurantes y el comercio minorista comenzaron este lunes a recibir clientes y se reactivó la aviación nacional dentro del cronograma hacia una nueva normalidad en Panamá. Paraguay es un caso atípico, pues aunque al comienzo tuvo controlada la situación, en los últimos dos meses empeoró. Pese al panorama general, no todo es malo en Latinoamérica y el Caribe, tal cual demuestran ejemplos como el de Uruguay, que es uno de los países donde la incidencia de la pandemia es menor en la región y en todo el mundo, un deceso por cada 100.000 habitantes. Otro caso positivo es el de Cuba, que parece avanzar hacia el control de un reciente rebrote de la pandemia, como indican los 26 nuevos contagios del lunes, para un total de 5.483 casos diagnosticados y 122 fallecidos. En cuanto a los casos de Nicaragua y Venezuela, las cifras oficiales de los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, respectivamente, son sistemáticamente puestas en entredicho por sus opositores, diversas ONGs e incluso organizaciones internacionales, por lo que no es fácil saber la realidad de estos países.